¡Muy buenas tardes! Bienvenidos al Gran Premio de la Cocina. Hola Juan. ¿Cómo estás, Cari? Bien, muy bien. Estamos a mitad de semana, de una semana, Juan, que puede ser decisiva. Sí, así es. ¿Cómo están, cocineros? Bien. Muy bien. ¿Equipo verde? Bien. También. Así me gusta. Y la tabla de posiciones, ¿cómo estás, Juan? El verde está un poquito mejor. 25 puntos para ellos y 18 puntos para el rojo. Así es, lo dijo Juan. El verde está un poquito mejor. El equipo rojo viene complicado esta semana. No logran terminar de reacomodarse. Vamos a ver un breve resumen de lo que pasó con ellos estos últimos días. Dale. Pensar que si ganan esta semana, instancia individual. Piénsenlo así. Está mal. Bueno, ¿está todo mal? Porque sí. Hay dos plantos, somos tres. No voy a probar. La carne está seca. El tomahawk. No, no fue. De esta manera comienza la semana. Bueno, no cocino más. ¿Usaron ají amarillo o usaron morrón amarillo? Morrón. No pego una, cocino como el **** todos los días. Es que es un salpicón de ave con puré de papas. Y perra vomita más prolijo que eso. No, apárate. ¿Estás tirando, boludo, tampoco? No, no. Fue lo fácil. Hizo, como ya se dice, un salpicón de ave. Es como un bodoque de puré que tiene algo verde adentro. Sí, ya sé, que mañana, si cocino, va a salir ****. La carne más soy el que lava los platos y el que corta la cebolla. Nunca más haga puré. Marcial. Señor. ¿Vos lo ves como para felicitarte este plato? No, pero eso no le dije. Las veces que hiciste carne te salieron mal. La próxima vez que haya carne así, la voy a hacer suena. Me metí en cocinar carne hoy y me la pusieron hasta el cuadril. Expo rojo, Momo como capitana te vi un poco deslucida. Está conmigo como eso, nunca alcanza. Y yo siento que hoy estuve bien como capitana y como compañera. Y el acumulado indica lo siguiente. A ver. El verde ahora tiene 25 puntos y el rojo tiene 18. Yo estoy caído del bocho, 100% caído del bocho. Estamos acostumbrados a perder y esa es la bajón que tenemos. Bueno, un montón de cosas están pasando en el equipo rojo. Antes que nada me voy a detener en Andrés. Sí. Andrés, estás bajoneado. Me lo tomo muy personal, no sé, como que presento un plato que es feo y no está rico y que está mal hecho, con los ingredientes mal puestos y que yo me caigo del bocho. No, me gusta. Me gusta cocinar rico, me gusta cocinar lindo, me gusta que a la gente que le odio comer se cope y siento que hace días me está pasando que nada de todo eso pasa. Nada de todo eso pasa, pero frente a tu bajón, yo no vi que el resto del equipo te dijera tranquilo Andrés, que esto es de todo. Sí, sí, hubo apoyo. Marcial dijo, bueno, la carne la hago yo, no te preocupes que si vos la haces mal la hago yo. Pero eso fue antes. Claro. Eso fue antes. Y ayer me dijo, se la puso al hombro y hasta el cuadril se la dieron. Claro. Como dijo. Pero bueno, la cuestión es motivarte para bien. Claro, no, por eso, después haciendo un poco de introspección, dije, nada puede malir sal. Sí, y también corregir los errores, superar ciertas instancias, ciertas dificultades, de eso se trata también. Y seguir tratando de cocinar rico y lindo y bueno y agradable. Ya tenés revancha ahora de vuelta. Sin dudas. En unos minutitos. Y creo que todos pudimos ver el gesto de Momo de sorpresa con la devolución de Cris ayer respecto de tu capitanía. Momo, ¿qué pasó? No, me fui mal. Me fui mal porque para mí el equipo lo llevé bien. Hablé con ellos también y dije, che, díganme si estuvo algo mal. Y la verdad que charlamos en la charla técnica y todos estaban conformes con lo que querían hacer. Los escuché a todos. Decidí los cambios sin anotarlos. Sin nada no hubo titubeos ni disconformidades ni de nadie ni míos para con ellos ni conmigo misma. Así que me sorprendió, pero no, no, no. Fuera de decir qué tiene que pensar cada quien. Me fui mal porque para mí mi autocrítica contra mí, contra mí misma, es bastante fuerte. Así que fuera de lo que diga el jurado, todo lo escucho. Escuché cuando me dijeron que estaba generando discordias. No se me escuchó nunca más. No dije nada a nadie. Es cierto eso, es cierto. Con el brownie me fui mal. A mi casa hice cinco brownies después del brownie que presenté crudo en el medio. Y bueno, y así con todo. La tortilla también. En mi casa a mi novio lo maté a tortilla porque dije, hoy comes tortilla, mañana comes. Me tiene que salir bien porque yo no puede ser. Bueno, o sea que más allá que te pareció relativamente injusta la devolución de cría respecto de la capitanía. No, injusta no. O sea, yo respeto todo. Me sorprendió porque para mí, para mí misma, estuvo bien. Y hablé con ellos y también por eso me sorprendió. Pero no fue injusto. Yo no discuto nada. Está todo perfecto. Ok. Bueno. ¿Qué tal, Juli? ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien. Perfecto. ¿Todo bien? ¿Todo perfecto? ¿El equipo cómo está funcionando? Bien, creo que mejor. Te hago una pregunta. A ver si tiene que ver con eso. Cuando son menos, ¿se trabaja mejor? ¿Les está yendo mejor porque son menos cocinando? Y nos organizamos un poco mejor, sí, eso sí. ¿Sí? ¿Facilita? Sí, un poco sí. Ok. El resultado hasta ahora sí. Hay que seguir. Es más fácil. Muy bien. Ahora sí, le damos la bienvenida a nuestro jurado. Dale, a ver qué dicen. Hola, soy yo. Hola, Cris. ¿Cómo andás, Cariola Juan? Hola, Cariola Juan. Hola, Cris. ¿Cómo están? Muy bien. ¡Ay, qué bueno! Queremos ver buena cocina. Y cuando le decimos al capitán que lo vimos flojo fue porque el equipo ese día no cocinó bien. Y el capitán es la cara del equipo. Ok, ya aclarado entonces. Para completar el jurado en el día de hoy, vamos a recibir a una reconocida y versátil actriz de cine, teatro y televisión. Viene a comer, divertirse y evaluar, Mirta Juan. ¡Bravo! 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 ¡Más! ¡Bravo! ¡Más! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Mirta! ¡Mirta! ¡Más fuerte! ¡Ahí está! ¡Cante! ¡Qué espontáneo! ¡Me encanta! ¡Me encanta la conocida! ¡Y este ingreso con todo! ¡Bien arriba! ¡Muy bien! ¡Bien, bien! ¿Cómo vas? ¿No sos una mina así de un para arriba? Sí, sí. ¿No? ¡Muy tranquila! ¡Muy bien! Con ganas de comer hoy, ahí estamos con ganas de saborear platos ricos. Sí, me estoy, por favor, cocinen bien. Ahí está. Estoy a dieta, pero hoy... ¡Hace un permitido, un permitido! ¡Tuki! Bueno, te acompaño. ¡Vamos! 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 Espérame acá, permiso. ¡Hola! Bueno, ¿cómo les va? Con Feli, con Cris. ¡Hola! ¿Qué te van a cuidar y te van a mimar? ¿Cómo vas a hacer a la hora de evaluar? ¿Tenés ideas? Sincera, un poco bondadosa, no mucho. O sea, no sabe qué va a ser la chica. Lo vamos a ir descubriendo en el transcurso del programa, si te parece. Vamos a ir viendo. Exactamente. Llegó el momento de la prueba de liderazgo para definir quién es el capitán de cada equipo del día de hoy. ¿De qué se trata la prueba, Feli? Cocineros, en el programa de hoy van a tener que tomar muchas decisiones y la primera tiene que ver con las capitanías. Los capitanes de ayer, Vanina y Julián, van a elegir a los capitanes de hoy, pero del equipo contrario. Entonces, Vanina elige al capitán del verde y Julián elige al capitán del rojo. Ahí está la consigna, escuchamos a Momo diciendo qué, a Julián, analizando primero los motivos. Primero los motivos de a quién vas a elegir y después el nombre, Momo. Me parece la más sincera, la más organizada, la más estructurada en cuanto a la cocina, así que la elijo a Magui. Bien, Magui se lleva a la capitalía. Sobre todo por los motivos que dio Momo de por qué la eligió, no fue estratégico, sino por la valoración que hace sobre Magui. Algo para decir, Magui. No, que la quiero un montón. Quiero. Se emocionó un poco, Magui. Me está querido. No, soy un poco. Además está resfriada. No te había visto, perdón. Juli, querido. ¿Por qué primero, eh? Muchos para elegir. Bueno. Creo que le da la revancha a Momo. ¿Y por qué? Que ayer una fue tan bien, que le da la revancha que... Por revancha, ¿no? Por revancha, que le da ya bien hoy. Bueno, bien. Otra oportunidad. ¿Están por el frente? ¡Otra oportunidad! Otra oportunidad. Felicitaciones, vamos a convocar entonces nuevamente por el equipo rojo. Ahí estamos. Ahora sí, les pedimos a nuestros cocineros que se vayan ubicando detrás de sus respectivas estaciones de cocina. Y pongan mucha atención, porque es un día especial, ¿eh? Vamos a escuchar de qué se trata la consigna del día de hoy. Cocineros, hoy por tercera vez en esta temporada les vamos a pedir que nos preparen un menú sorpresa. A los 20 minutos queremos una entrada que tenga dos temperaturas. A los 35 minutos les vamos a pedir un plato agridulce con guarnición. Y para los 50 minutos vamos a cerrar con un postre que debe tener una preparación salada. Por esto no es agregarle cristales de sal al chocolate al final, sino que haya una preparación salada dentro del postre. Y todo tiene que estar emplatado para tres. Bien, cocineros, ya escucharon a Feli, ya escucharon a Cristian. En esta oportunidad, dos minutos de charla técnica. Ya mismo pueden descubrir lo que tienen en la mesada a organizarse. Podemos hacer unos camarones al arcillo calentito con un albo... ¿Qué es eso? Por ejemplo, dentro de la ensalada. Ana, ¿qué podemos hacer? Cerdo con ananá y no, que... No hay cerdo, chicos, hay camarones. No, ellos dejalo, hacemos un postre. Dale, pensemos. Yo, agridulce, yo haría algo de pollo. ¿Un postre que tiene un salado que tiene que tener? Sí. ¿Un postre con un salado? Salado, no importa, salado. ¿Cómo se pasa que sea salado, boludo? Un postre de ensalada. Hay frutillas ya también. ¿Una mousse? ¿Salada? No sé. ¿Hay ananá? Bueno, ¿qué sale el primer plato? ¿Los camarones? A ver, a ganar brillada en ensalada. El agridulce... ¿Qué es que se te ocurre de entrada? ¿De entrada se te ocurre? ¿Los camarones en el Juli? ¿Unos camarones con ganar brillada? Cocinero, se termina la charla técnica. Momos, por favor, los que van atrás, ubicalos. Los que van adelante, ¿está bien? Y el equipo verde, ya sabemos, son ustedes para todo. Bueno, muy bien. Hoy, miércoles, de menú sorpresa, llegó este momento que tanto nos gusta. Vamos. Tiempo de cocinar. Se abre la defensa tan solo un minuto, cocineros, ¿eh? Utensilios y nada más. Nada que se coma, todo lo que tenga que ver con la cocina. Un minuto, vamos. ¿Y cuáles son las expectativas para el menú sorpresa del día de hoy? Y para hoy lo que esperamos es que sean creativos, que se luzcan, que nos muestren. En la entrada les pedimos que el protagonista sea el contraste de temperaturas. Entonces puede ser una fritura con una salsa fría, puede ensarteñar algún producto y sumarle una ensalada. Bueno, después el plato agridulce, que para mí es un plato muy difícil de lograr porque tiene que ser muy bien equilibrado, tiene que ser balanceado. Si es muy dulce, es un horror y si no tiene el agridulce necesario, no es el plato que queremos lograr. Y después un postre con una preparación salada, qué difícil. Sí, acá lo que les decía, o sea, no pretendemos que hagan una mousse de chocolate y le agreguen cristales de sal. Pretendemos que creen, no sé, una salsa salada, un crumble salado, una masa salada y que a partir de eso armen su postre. Un enorme desafío tienen nuestros cocineros por delante. Se terminó el tiempo de la defensa, vamos a ver cómo se acomoda en la cocina. Vamos con Juan. Se terminó el tiempo, un minuto nada más y ya está todo organizado. Y el equipo verde tuvo dos minutos de charla técnica, pero no sé si se organizó mucho. Después, a los 35, hay que hacer algo en la lista. Magui, perdón, no hay que interrumpa. Sabemos cuáles son los platos. ¿De qué hicieron la charla técnica? Sí, está huyendo creciendo, vamos, vamos. A ver, acá está Peterson, pueden preguntar acá. Dos temperaturas, es fácil, algo frío o algo caliente. Sí, exacto. Ah, listo, perfecto. ¿Vas vos con el pollo? Tienen camarones, tienen frutas, tienen tomates. Arrancamos los 50. ¿Qué ideas podemos brindar? ¿Quién va a arrancar? Va a gonza con un cerdo. Ok, buenísimo. Fácil. Eso sí. ¿Con ciruelas? Con ciruelas. Con naranja, 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 ciruelas. Perdón, Cris, que estamos hablando con Gonza y con Juli, la capitana es Magui. Vení, Magui, por favor, un segundito. Perdón. Se los van al barco. Sí, acá estamos preguntando qué van a hacer en la capitana. Bueno, a los 20 le dije que a algo frito un pollo, por lo menos frito, o sea, Julián, con una ensalada. A lección de él, porque estamos así. Después, a los 35, algo agridulce con el cerdo, unas ciruelas, quizás, no sé si lo quiere rellenar. Y la guarnición, bueno, nada. La guarnición, ahora vemos de hacer, no sé, algún puré o algo, puré de manzana, algún puré de manzana quizás podemos hacer, puré de manzana podemos hacer. Es una forma muy linda de hacer el turnido, perdón. ¿Hay manzanas? ¿Hay dos manzanas? Sí, vuelta y vuelta. Cris, la capitana te está preguntando, ¿puré de manzana va o no? Es espectacular. Ahí está, espectacular. O repollo, mixeado. ¿Sí? ¿Para manzana? La manzana queda espectacular, lo único que hacerla corte es... Sí, el tema es que va a quedar medio poquito. No, no, corten las chiquitas, sino manzanas asadas, manzanas salteadas con manteca. Y de postre pensé algo, algunas frutas, tenemos acá pera, tenemos naranja, quizás algunas frutas en aluminio del horno, quizás algún crumble salado con... Me gustó. No sé por qué, ahora vamos viendo. No, eso me gustó, de las frutas saladas. Pero algunas frutas, sí, así, con manteca y azúcar al horno y después arriba algo salado, un crumble salado, sí. Bueno. Bien, nervios, pero encaminados. Bueno, ahí está. Gracias. Perfecto. Antes de ir al rojo, Cris, y esperemos que estén más tranquilos y decididos, vamos con Cari, que tiene una recomendación. En la vida hay placeres irresistibles, uno de ellos se llama Feeling, un cereal crocante relleno con una suave crema de marro y bañado con el más exquisito chocolate Felford. Y ahora también disfrutá de Feeling Frutilla relleno con una suave crema sabor yogur frutilla y bañado en chocolate blanco. Feeling, un verdadero sentimiento de chocolate. Y acuérdate, si es chocolate, es Felford. Ya estamos acá en la cocina del equipo rojo. ¿Vamos a hablar con la capitana? Sí, vamos a hablar con la capitana. Y antes de hablar de los platos, Momo, mirá qué rápido tenés que trabajar. ¿Cómo va? Cambio. Cambio. Ya un cambio. Ya un cambio. Ya un cambio. Salgo yo y entra Marcial. Marcial, por favor. Ojo acá, Marcial, en los estalones. Y esto sale la capitana. Te puse el agua a calentar para las batatas, ¿sí? También. Momo, ¿qué platos van a hacer? A los 20 minutos vamos a presentar una ensalada fresca con camarones. A los 35 vamos a presentar el solomillo relleno con ciruelas con un puré de batatas y caramelo. Y a los 50 minutos vamos a hacer un crumble de maní. Me gusta la idea. Ellas lo están organizando por eso. Un crumble de maní con peras y... ¿qué? Buenísimo. Y manzana. Bueno, muy parecido a lo del otro equipo. Sí, pero acá lo tiraron. Ah, bueno, sí. Y los camarones y la ensalada. ¿Cómo van a dar las dos diferencias de temperatura? Lo que es las hojas verdes y demás, intuyo que las vamos a poner ya en el frío, cortaditas, para que estén frescas, para el shock térmico. Y que los camarones sean lo último para que esté caliente. Con un poco de... En realidad medio provenzal. Gracias, Momo. Y la idea es hacer una ensalada por afuera, en el plato, una ensaladita afuera, y los camaroncitos calientes salen en el medio. Fijate, Julio, que los camarones faltan un montón de tiempo, que no se pasen. No, 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 es un blanqueadito ahora y después lo saco. Ok. Para que tenernos marchados para cuando tengan que salir. Muy buenos camarones, tienen muy buen aroma. Te felicito, Andrés. Fijate, le vas a poner a provenzal, que quede bien con la ensalada. Sí, pero bueno, lo último. No, no, esto es marcharlos ahora y después sacarlos a lo último. Bien, perfecto. ¿Algo más, Cris? Nada más, están muy encaminados, muy creativos, y te diría que muy nerviosos, a diferencia de otros días. Bueno, veremos cómo salen esos platos. Nosotros ahora vemos a Cari con nuestra invitada de lujo. Ya estamos acá, casi en tan saque la mano de ahí, Mirta. No puedo. No, no se puede tocar. En la cocina del equipo rojo con Mirta, nuestra invitada especial del día de hoy, con muchas ganas de saber con qué nos van a sorprender. ¿Qué hay? Con la consigna del día de hoy. Un ratito, aguántame, nos vamos a un corte y enseguida volvemos. Seguimos en el gran premio de la cocina. Mirta, ¿quieres saber todo? Quiero, quiero ver qué hay acá. Bueno, abrí, pero con esto, porque por ahí quema. A ver, levantá. A ver con qué nos encontramos. ¿Qué? ¿Qué son? Está hirviendo. Batatas. ¿Batatas? Tapala, tapala, porque necesitan que se hierva eso, que caliente. ¿Estos son ciruelas? Nos van a retar, si no. Marcial. Sí, te escucho. Se va, se va. Pregunta Mirta, ¿estos son ciruelas? Son ciruelas. ¿Para qué preparación? ¿Querés que lo dejemos o lo dejamos acá? ¿Para qué preparación las ciruelas y las batatas? Para el solomillo. Va el solomillo con una salsita de ciruelas y un puré de batatas con caramelo. Es la entrega de los 35 minutos que tiene que ser agridulce. Exactamente. Perfecto. ¿Te estás ocupando vos de este segundo plato? Me estoy ocupando de este segundo plato. Bárbaro. ¿Vos sentís que te molestamos acá? No, en absoluto. No, no me molestas. Vos molestas menos que yo, seguramente. Lo que prefiero es darle quizás poca bolilla a lo que estoy hablando con ustedes para cocinar un poquito más ligeros. Sabemos, sabemos que esto es bastante antipático. Sí, sí. ¿Qué tira? En las redes me pueden ver tranquilo. ¿Quién está trabajando sobre una tabla, Marcial? No, la blanca. Bueno, no te queremos desconcentrar. ¿Te gusta todo? No, todo. Lo sabe en aceite. ¿De lo que sigue? Esto por ahora va bien. Esto por ahora va bien. Ciruela, agridulce, barba. Sí, sí, vamos bien, vamos bien. Acá... Bueno, acompáñame. A ver, seguí. Quiero saber en la primera entrega quién está encargándose. A ver. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Acá estamos... Está limpiando. ¿Quién se está encargando de la primera entrega? No, yo estoy en la segunda y tercera. ¿Segunda y tercera? ¿La primera no? Comigo no. Ahí hay chocolate, muy bien. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola. ¿Nosotras muy bien? ¿Y ustedes? Muy bien. Acá estamos con... Hola, chiquis. ¿Cómo va, querido? Súper califragilístico. ¿Ustedes van a pegar el primer plato? Sí. Que es una entrada con dos temperaturas. Acá se te está empezando el caramelo, Anita, ¿eh? Vamos a hacer una ensalada fresca con una mayonesa de naranja. Sí. Con camarones salteados. Camarones salteados. Ajá. Y los camarones, ¿dónde están? Acá están descansándose. A ver, a ver, Mirve. A ver, a ver. Camarones al ajillo. Ah, ya los agarraron, ya está. Pimentón. Tienen un perfume. Va a ser rico, va a ser rico. Tiene buena pinta. Sí. ¿Eh? Esto sí que lo tienen que mantener caliente. No, ahora antes de entrar va... Para que no se lo pasen. Ah, un poquito. Porque si no se pasa, sí. Que no se pase de cocción. Claro. Exacto. ¿Qué gusta la ensalada? ¿Te gustan los camarones? La ensalada, esto viene bien. Me gusta ajo. Ahí veo. No voy a besar a nadie, así que pónganle ajo. Tranquila con el ajo. Tranquila. Que te encanta. Importante ese dato. Y los aderezos... Ahí está. Tenemos una mayonesa de naranja que hizo yo aquí. Va bien. Bien. Estamos bien. Estamos contentas. Queremos que estés contentas. Estoy feliz. Por ahora, vamos. Sigan, chicos, sigan. Vamos, equipo de ojo, ¿eh? Que tienen que recuperarse esta semana. Y me gusta esto de la lechuga, que te lo corten con la mano. Este... ¿Sabes para qué? Eso. Creo que es una energía, ¿no? Que tiene que ver con eso. Para que no se oxide. ¿Qué te dije? Para que no se oxide. Pase. La tele es clarísima. Acompáñame. Vamos a la cocina del equipo verde. ¿Vos cocinas algo? ¿Sos de cocinar? ¿Te gusta...? Mirá, todo lo que me cociné fue la mano al abrir el horno. Soy una inútil. Yo no sé qué hago acá. ¿Por qué me llamaron? ¿Y qué estabas haciendo con el horno si no cocinás? Me quise poner calabaza. Ah. No, señor, no. No llegó. No, no, no. No llegó a suceder. El libro Ondas es el rey de... ¿En la salvación? No, soy un inútil realmente. Esto es maravilloso. Una ensalada... Quienes me conocen saben que yo nada, una ensalada de veras es un plato... ¿Que te gusta que lo disfrutás? No, es lo único que hago. Ah. ¿No tenés más alternativa? No, no. ¿O resolvés con ensalada? Y acá tienen también camarones. Camarones. Tenemos una velarita de piña. Unas piñas brilladas. Ah, mirá. Una ensalada medio tropical. Ay, qué rico. Unas almendras tostadas. Bien. Acá tenemos. ¿Están tostadas ya? Sí, las almendras tostadas te van a ganar. Piña. ¿Te gusta la combinación? Me encanta. Esto me encanta. Panta, tomates. Me gusta la almendra. Venimos bien, venimos bien. La segunda entrega, ¿qué sería? ¿Qué es? Tiene que ser agridulce. La está haciendo Maggie. Maggie, a ver. Vamos con Maggie. Hola, Guanza. Cuidado con los hornos que no te ha ido bien, ¿eh? Ahí está. A ver, cuidado, cuidado. Pasamos, pasamos. A mí poneme, pasame, ananas. ¿Qué pediste? Que le me ponga más ananas porque me gustan las ananas. Ah, muy bien. Mirá que bien. Y acertados en la decisión. Bien. Sí, Paula. Hola, Maíz. Capitana por el equipo verde en el día de hoy. Hola. Estás encargada de la segunda entrega. Estoy encargada de la segunda. Sí, puede ser. Estoy encargada de todo. No, 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 estoy en todo. Estás haciendo un poco en cada lado. Sí. Vienen bien. Venimos bárbaros. Claro, yo creo que venimos bien, muy organizados. Son sorpresas, pero con algunos requerimientos. Sí. Tengan los presentes para respetarlos. Ok. ¿Estás bien, Elenita? Perfecta. Bueno. Bueno. Ya los acepto. Ya está lo de los crocantes. Están ellos súper concentrados en la cocina. Poco, falta poco. Así que nos vamos a la zona de degustación. ¿Puedo robar algo? ¿Qué querés robar? Dale, llévate una. Los dejamos trabajar. Los vemos enseguida allá en la zona de degustación con Cris y con Feli. ¿Esto se sorprendiste, si no? Es el pimiento de ese, ¿no? Un poquito. ¿Oliva? Un poquitito, bueno. Listo. Un poquitito, bueno. ¿Pimienta tiene? Los camarones, bueno. Pero tenés los camarones, por favor. ¿Está teniendo? Vamos a dar un poquitito. Ahí en medio. Bueno, ahí en medio. Se abre la zona de degustación por primera vez en este miércoles. Menú sorpresa. Vamos equipo rojo, vamos equipo verde. Se muerde la masa, chicas. Bien, bien. Tienen que presentar una entrada con dos temperaturas. Ya viene Gonza por el equipo verde. Sí. Acompañado de Juli. Se acerca Iacu. Y Andrés por el equipo rojo. Perdón, perdón, perdón. ¿Quién se queda? ¿Se queda Iacu? Y Julián. Bueno, bien. Llegaron bien, bien con el tiempo. Hicieron preparaciones similares. ¿Están conformes con lo que presentaron? Yo sí. Qué bueno, me encanta. Qué seguridad. Vamos a arrancar entonces, Cris, si te parece. Bueno, cocineros, se los ve contentos y eso nos alegra. Auspicia buena comida. Contame, Julián, ¿cómo le pondrías de nombre a este plato? Ensalada caribeña. Ok. De camarón. De camarón. Bueno. En el primer bocado, yo ya descubrí las dos temperaturas, eso me encanta. Me parece que, no sé si caribeña o brasilera, me gusta la idea, tiene buen sabor. Me gusta la idea de las ananás. La palta a mí siempre me suma. Lo único que le falta es un poco de sal, pero está muy buena idea. Ok. Bien, Juli. Gracias. Feli. Juli, me gusta el formato, el plato que eligen, cómo armaron la ensalada. Me gusta mucho que haya ananás, me parece que está... O sea, que lo caliente acá sería el ananá y los camarones. Los camarones. ¿Cómo aderezaron la ensalada? Le hice una vinagrita de piña. Muy espesa. Como lo primordial está, las dos temperaturas. Los camarones son chiquitos, pero no están pasados de cocción, están bien. Todo está suave. Siento que también le faltaría un poco más de sal, pimienta, un poco más de fuerza. Ok. Para definir más los sabores, pero está súper cumplida la consigna, es muy rica. Gracias. Mirta. Yo empecé, perdón. Me... Momento. Pidió ananá, cantidad de ananá, porque me gustaba, dijo. Pidió un poco más. Me encanta. Me encanta. Me gustan las mezclas, como las diferentes texturas, las temperaturas. Yo no soy de comer mucho camarón, pero me encanta cómo está como crocantito en su punto justo. Me encantó. Muy bien. Me encantó. Qué bueno. Cerramos esta devolución para el equipo verde. Vamos a ver cómo está esta primera entrega del equipo rojo. ¿Estás listo, Yacu? Sí. Arrancamos. Yacu, te voy a pedir lo mismo que a Julián. Contame, vos, ¿qué nombre le pondrías a esta ensalada? Son los camarones al ajillo. Acompañándonos con una ensalada de naranja, dijimos. Ok, y se come así, pincho acá y como acá. Sí, exacto. Los camarones. Los camarones tienen mucho mejor sabor. El agregado de perejil y ajo me parece que los realzó. Y te voy a decir algo, algo que pensé que no me iba a gustar, que ver los camarones en la ensalada por un lado, me gusta. Pinchar los camarones, están bien calientes y los comés con la ensalada fría. ¿Quién hizo los camarones? Andrés. Bueno, muy bien. Lo único. A ver. Porque es algo malo que tengo que decir, porque si no. ¿Por qué? Esto no. Sí, yo solamente quería agregar algo crocante y fresco. Esto es antiguo, no crocante y no fresco. Perdón, a mí me gusta. ¿A vos te gustaba la idea? Sí, yo siempre cuando corto zanahoria la como fresca, pero lo voy a ver para el próximo, lo voy a usar más. ¿Tiene bien tu día hoy? Venís bien, encajado, armonizado, no te bloqueaste, no nada. ¿Del anillo sufrimos algo? No, pero ya está. Hay cosas que dejar de ir, se fue por alguna razón. Feli. Yacub, a mí me gusta también el plato que eligen. Lo veía también raro, ¿no? Lo caliente por un lado y lo frío por el otro. Pero probé los camarones y están buenísimos. Están picantitos, están como interesantes, tienen un fondito de cocción lindo. Vamos a probar con la... ¿Vos hiciste la mayonesa? Sí, la mayonesa de naranja. Junto va muy bien. Mirta. Mira, un momento. Ay, no. ¿Qué, qué encontró? Hay un anillo. Mirá, nos pondríamos todos muy contentos y aunque sea, aparece ahí. Sí, me gusta mucho el anillo y el resto también. Tiene, me gusta, tiene un sabor que no logro ver, que es un picantito. Me gusta mucho el conjunto. Gracias. El anillo, solo para que lo sepas. Ya, 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 después te lo veo. Era el anillo de compromiso, ¿eh? El que perdió. ¿Era de oro? Fue de plátano. Pero no importa de qué fue, porque lo más mágico es... No, para guardármelo, darte nada. Ah, ahorita. Muy bien, muy bien. Eso es genial, Mirta. Cerramos esta devolución para el equipo rojo. Vamos, Juli, vamos, Iacu. Vuelvan a su cocina porque hay una segunda entrega para los 35. Nos vamos con Juan a ver qué está pasando con nuestros cocineros. Lo vemos a Marcial, lo vemos a Andrés, pero me quedo con Momo. Cambio, Momo, ¿quién entra y quién sale? Se va Iacu y entra Flor. Bueno, Flor, adentro, afuera Iacu y me voy para el lado de la cocina verde porque me voy a encontrar con Feli Pizarro para ver cómo viene el segundo plato. Magui, ¿cómo venimos con la capitanía? Bien, bárbaro. Hoy estoy muy contenta. Bien. Aunque esté enferada, estoy contenta. Bueno, no importa. ¿Y pregunta? Bien, Magui, ¿cómo estás? ¿Cómo viene el solomillo? El solomillo está en el horno, viene bárbaro. Sí. Y nada, después hicimos una salsa de ciruela para ponerle arriba del cerdo. El cerdo igual lo va a pintar con un poquito de mostaza y miel. ¿En qué momento lo van a pintar? ¿Cuándo sale? Ya está pintado. Ya está pintado, ya está pintado, perdón. Sí, ya está pintado. Bueno, la salsa y después el puré de manzana con pera, porque tenía poca manzana, así que le agarré un poquito de pera. Está bien. Ok. Lo agri... No, no, todo. Lo dulce es esto. Lo dulce, sí, todo. El puré de manzana también está dulce porque le puse azúcar. Bien. Yo lo que le digo a Gonza, si la carne la tenés linda, la tenés para mostrarla y te querés lucir, no la tapes con esa salsa oscura. Ponlela por debajo, como jugá un poco con la presentación, que también es súper importante hoy. Vale. ¿Sí? Gracias. Vamos para allá, Feli, a ver qué pasa con el equipo rojo. Está bien, manzanas. Flor, ¿esta es para la guarnición? No, esta es para lo último. Para el postre. Ok, bueno, sigamos para allá. Vamos para el segundo plato. Están todos acá, ¿está bueno o no sé si bien o mal? Pero están todos juntos con el mismo... Listo. Están todos ahora con la segunda preparación. Sí, correcto. Solomillo. ¿Ese puré de qué es? Batata, ralladura de naranja y caramelo. Sí, está rico. Voy caliente para atrás. Vaya. Ok. Este es el solomillo. Eso es lo dulce, lo agrid... Y eso es para el postre. Vamos a dar también un poquito para el postre. Ok, lo dulzón de tu plato es el postre, el puré. El puré, el puré tiene caramelo, muy caramelo. Bien, buenísimo. Y tiene un poquito de contraste con la rata. ¿Está relleno el solomillo? Sí, le puse ciruelas y tengo una salsita de ciruelas para ponerle al costado como por si la quieren... Perfecto. Bueno, está linda esa carne marcial, está bien dorada, eso también. Traten, como le dije al verde, de lucir la carne. O sea, lo lindo que tengan siempre traten de lucirlo. Lo voy a cortar para los tres platos. ¿Estás contenta? Ojo que saliste que falta, ¿no? Sí, 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 está listo, pero cuando siga el momento lo voy a cortar para los tres platos. Eso. No lo tapes con salsa y todo cuando la carne se la ve, la verdad que brillosa, linda. La salsa se la voy a poner al costado del plato, pero si ustedes la quieren probar, lo quieren comer. Listo. Perfecto. Perfecto, gracias, Feli. Momo, cambio. ¿Quién es de qué sale? Sale Andrés y entra Charo. Andrés, querido, por favor, afuera. Charo, bienvenida a la cocina y se viene el segundo plato en el Gran Premio de la Cocina. ¿En dónde van a emplatar estos platos? Con perijino, lo fresco. ¿Con qué hiciste el gran melo? No hay manteca. No hay manteca. Lo hice con aceite de oliva, porque tiene que ser salado. Listo, ahora lo hago. Le pongo sal. Unos granos de sal gruesa. Sí. Bien, bien, vamos a tratarlo. Ahí lo pongo un minuto más. Empezá a tratar. Saca, sácame la boya. Y cuando el capitán hay que hacer lo que haces. Cuando yo estoy capitán, me saca la boya. Sí, pero... Está lo que vamos a usar. Esperemos. ¿Qué pasó? Ah, yo acá. Saca esa el agua. Uy, a ver, se la saque ahora. Ah, no, por ahí va a ser otra cosa. Tiene que estar frío, ¿no? Ah, bien. No, 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 no. No, 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 no. Esto va a estar caliente. Yo he pedido un poquito más de... No, no, pero está bien así. Magui, tomálo así. Dejalo así, boludo. 30 segundos. Dale, en plate, en plate. ¿Necesitas la salsa? Sí. Ponele al costado, ¿no? ¿Esto es la salsa? Sí. ¿Quién va con eso? ¿Vas vos, o no? No, no, va Magui. No, no, que me dice que él así tiene que seguir en el postre, ¿no? No, 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 no se puede en la cara así. Magui, escúchame, el puré... Espera, espera. Pará, 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 que está con marcial. No puedo ahora. 15 segundos. Voy. Llegan, llegan, tranqui, tranqui. Vamos, sí, sí. Dale, dale. Unos mitos de perejil. Y lo... Dale, espera, espera. Se abre la zona de degustación. Vamos, equipo rojo, vamos, equipo verde. Ya está. Gonzá y Julián por el equipo verde en camino. Viene caro. Acompañada de marcial por el equipo rojo. Con esta segunda presentación, plato agridulce con guarnición. Pero no mucho. Porque es muy aromado. Bueno, están las entregas en la zona de degustación. Es agridulce, tiene la guarnición. Sí. ¿Van a sorprender al jurado? Esperemos que sí. Porque es menú sorpresa el día de hoy. Esperemos que sí. Si no, no sorprende a nosotros. No, el sorprendido voy a hacer yo. El sorprendido va a ser él, dijo. ¿Por qué? Lo vamos a saber después del corte. Enseguida volvemos. Seguimos en el gran premio de la cocina. Hoy con Mirta Wons, diputada especial en el jurado. Nos quedó pendiente esta segunda devolución para ambos equipos. Pero antes le quiero preguntar a Marcial ¿por qué Marcial decís el sorprendido con esta devolución voy a hacer yo? Porque está muy rosado. Ya lo vi cuando lo corté que está muy rosado. Muy rosado. ¿Es como si estuviera crudo? Está rosado. Rosado. No es el punto que tendría que ser. Tendría que tener un punto más blanquito, más cosido. Y si ya lo sabés, ¿por qué decís que te vas a sorprender? Porque me van a dar con el ojo de la hacha. Para que tengas y guardes. Bueno, enseguida nos vamos a ocupar de vos, Marcial. Pero antes vamos con la devolución del equipo verde. Cris. Lo que veo me encanta. Puré de manzanas, cerdo, con buen dorado. El sabor agridulce, ¿cómo se lo dieron, Gonzalo? Al cerdo se lo dimos con... Puse mostaza antigua. Miel. Sal. Un poquito de sal. Y bueno, lo fui pincelando mientras lo iba cocinando. El puré es un puré de manzana con peras. Tiene sal, azúcar mascabo. Sal no. Azúcar mascabo, sal con... Estito en la sal, ¿no? Y azúcar común. Y un poquito de sal también tiene. Ah, bueno. Y manteca. Y bueno, después una... Fresquito para darle una poquita de frescura. Tomatito cherry con... Un poquito de verde, aceite de oliva, sal. Bueno. Este plato, ojalá sea el nivel de tu cocina. Porque realmente está muy bueno. Mirá lo que es el cerdo. Tiene un sabor. Está muy tierno. Combina muy bien con las manzanas. Me gusta la frescura del tomate y el dorado que hicieron por arriba y la elegancia tuya para traerlo. Me encanta. Muchísimas gracias. Muy bien, Gonza. Muchísimas gracias. Feli. Gonza, a mí me gusta también cómo... No sé con quién... ¿Quién emplató? Emplató... El plato en realidad emplató totalmente. Lo hicimos entre todos. Pero la que más trabajó fue Magalí. Me encanta. Lo veo muy estético, muy... A ver, todo tiene como un equilibrio. Hay un poco de solomillo, un poco de puré, un poco de salsa. El agregado de algo fresco. El punto está muy bien. La sal. De hecho, yo quería... Perdón. De hecho, yo quería hacer... Poner una huella de lo que pinté el solomillo y Magalí, capitana, me dijo, no, vamos a hacerlo así como digo yo y perfecto. Mira, salió un plato excelente. Está súper tierno, tiene mucha temperatura todavía, está así de caliente. El puré lo probé, ¿quién lo hizo? Magalí. Me encantó. Está con sabor a pera, a manzana. Está dulce, pero no es una cosa que digas que me empalaga. La salsa sí está un poco dulce, digo, como que se acompañan bien y entra la carne que está bien grillada, que es lo que pedimos siempre, un buen dorado. Al fin. Al fin. Ayer, nada, cometí un gran error de primero de cortar la carne muy grande y segundo de poner demasiada cantidad de carne en el diámetro de lo que era la sartén. Bueno, lo bueno es que te pudiste reivindicar de lo que hiciste ayer. Sí, muchas gracias. Mirta. Estoy comiendo, no molesta. Le gustó, parece. Primero, me encantó la presentación, viste que entra por los ojos del aroma. Me gustó cuando venía. Yo no suelo comer cerdo y yo soy una enferma de la carne no cocida, quemada. Y este punto me encantó. Bueno. Está justo, está tierna la carne. Me pareció, perdón, ¿no? La ciruela se cubre, ese está un poco tibio, está como mucha diferencia de temperatura, pero ya porque me pongo hincha, me hago la que sé, el puré, me encantó, me encantó. Y me gustó mucho el mix, es bien, es bien agridulce. Excelente. Excelente. Cerramos esta devolución para el equipo verde, vamos a ver cuál es la devolución para el equipo rojo que Marcial, imagino, está esperando con ansia. ¿Estás nervioso en serio o no? A ver, ¿estás listo? Sí. Arranquemos, Cris, entonces. Marcial, hay un refrán que es hacer leña del árbol caído. ¿Vas a hacer eso? No, no lo voy a hacer porque fuiste sincero con lo que te pasó. Contame, ¿la salsa de qué es? De ciruelas con un poquito de crema y un poco de manteca. La ciruela picada, no procesada. Acá el error por el tiempo que tenían es haberlo hecho relleno. Sí. Sí, sí. Fue una decisión de equipo de hacerlo relleno, yo no lo quería, pero bueno, fue una decisión y se hizo relleno. No pensé de que me iba a jugar en contra. La buena noticia es que fueron creativos, combinaron muy buenos los sabores. El cerdo, ambos equipos ya empezaron a dorar la carne, eso nos encanta. Una mejoría enorme en las cocciones de las carnes. La salsa tiene muy buen sabor, el puré está buenísimo. Ahora, esto no está ni rosado. Está crudo. Está crudo, sí, sí. Era lo que esperabas un poco la devolución. Sí, sí, era lo que esperabas, sí. Feli, bueno, también no voy a hacer leña de tu árbol marcial. Está crudo, vamos a probar, igual voy a probar del lado más cocido. ¿Por qué vos decís que no lo querías hacer relleno por un tema de tiempo de cocción? Claro, porque no lo quería tampoco poner en el horno, porque siempre lo ponemos en el horno y siempre se, o se pasa del punto o le falta. Entonces dije, bueno, lo tengo acá en la plancha y lo voy controlando, pero no sé qué. Y la decisión del equipo fue otra. Y la decisión fue rellenarlo, entonces bueno, no sé qué. Mirá, el puré me encanta, es bien distinto, es dulce, tiene, ¿quién hizo el puré? Bueno, lo hizo, me ayudó a hacerlo Charo, Andrés, Ana Paula hizo el caramelo para ponerle. Me gusta, es bien distinto. Más allá de que está un poco, que está crudo, que el chancho, el cerdo se come bastante más cocido, yo creo que en lo agridulce se les pasó un poco la mano con lo dulce, ya está relleno con algo dulce, el puré es dulce y la salsa es bastante dulce. Bastante dulce. Por ahí, pero solamente para que lo tengan en cuenta y equilibrar un poquito más, cuando es agridulce hay un juego de los dos, no tenés que matarlo con lo dulce. Estaba bien doradito, probé la corteza, está buenísimo, pero bueno, no llegaron a cocinar. Es verdad, no llegué yo. Mirta. Ay, 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 me dijo, ay, ay, ay. Bueno, como comenté antes yo la carne, la como muy cocida, tengo que ser sincera, cuando lo vi, dije, ay, tengo miedo de probarlo, así que probé la parte de afuera y me gustó, no me mató, me gustó. Las ciruelas me encantan, son exquisitas, tienen muy buen sabor, tienen, me hago la paladar, pero está muy, muy rico el puré también, pero el tema de la poción, sí, 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 ay, el punto de la carne, faltó un poquito, cerramos esta devolución para el equipo rojo también, por favor, Gonza, Marcial, vuelvan a sus cocinas, porque hay una última entrega para los 50 minutos, vamos con Juan, se viene el postre. Acá estamos, sí, tengo el placer de ya ver esto, Elena, ¿cómo viene? ¿Cómo salió del horno? Perfecto, la fruta está cocida, está todo calentito, el bramble lo hicimos, aparte, por consejo de Feli, así que va ahí con fruta fría, con un poco de crema, y está, o sea, si ahora viene el señor Peterson, que lo tenés a tu izquierda, le decís que este plato la va a romper. Se hizo así tipo papillot, banana, manzana, pera, tiene nueces, ciruelas. ¿Los salados son las nueces? No, es el grambel que está acá. Hay un grambel ahí, y también hay, estamos salteando unas almendras peladas, con maní, también salado. ¿Y el grambel de qué es? Tiene aceite de oliva, sal gruesa, y harina. Y van a hacer una ensalada de fruta con un poco de crema. ¿Qué van a hacer? Vamos a presentar con frutas frescas primero, después las calientes, después un poco de crema, y arriba le vamos a terminar con un poquito del salado. Bueno, me gustan las ideas, fueron muy creativas. Pero que esté salado. No, fíjense que cuando pongamos la cuchara, que sea equilibrado, que sea fácil de comer. Todo junto y no separado. Fíjense cómo lo arman, está muy bueno todo. Bueno, dale, Te convence lo que te dijeron. Encantó. Vamos para allá, Cris, a ver si también te convence lo que están emplatando en la cocina del equipo rojo. ¿Cómo viene eso, muchachas? Ya estamos. estuvimos bien. Cuéntenos, ¿cómo vienen con eso? Es una masa que tiene maní, sal marina, grisé. ¿Es esa masa que está ahí? Sí. Y al final la rompieron, la cortaron. Sí, porque en esa copa iba a quedar feo. Ok. Después son manzanas y peras. Ok. Pusemos un poquito de mermelada, un poquito de... ¿Vos trae caliente o frío? Tibio. Es tibio. Tibio. No es porque está el fuego muy caliente que no se sigue dando temprano. Vamos a trabajar en otro lugar que no sea el lado Igual podríamos llevarlo para allá. ¿Y le van a poner algo fresco? No. No. ¿Un poco de crema? Chantilly, no. Helado de crema, pero no hay. ¿No hay helado de crema? ¿No tienen tipo de batir? No hay crema. ¿No hay crema? Hay una crema acá. Sí hay crema. Bueno. Hay una crema. Pensé que querías la crema ahí, por eso pedí la crema. Puede ser igual la crema. ¿Querés que la bata? Un poquito de crema, dale. ¿Querés que la bata yo? Pará, tenemos el batidor de... ¿Salado hay? Bien. Bueno, dale. Lo va a matar. Confirmamos eso. Pero no tiene manzana. Para mí, que soy parte del jurado, algo de crema y un poco de fruta fresca, algo que le dé frescura. Frutilla. ¿Viste? Vamos. ¿Algo le faltaba entonces? Un poquito para vos también. Le faltaba un par de ingredientes. Tiene lo básico. Tiene ensalado y tiene el postre. Mira como odiéndonos. Me gusta el caramelo. Ahora le vamos a dar arriba. Bueno. Vamos. ¿Lo dejamos tranqui? Dale. Vamos a ver cómo le va al equipo rojo y al equipo verde con el tercer y último plato. Ah, mirá. ¿Querés frutilla? Pero ya estamos. ¿Querés frutilla, no? ¿No? ¿Se le da a ver una cucharita limpia? ¿Una limpia? Sí. Cuchara limpia. Está perfecto. Vamos, güey. ¿Cuántas cosas? Ahí no. ¿Por qué está? Ya te agrae tu cucharita. Ahora tiene una. ¿Alguien le lleva una copa? ¿Por qué ves? ¿Le vas a poner? Para. Con una cucharita. ¿Le ponemos un poco, no? Aunque salga de dos. Más chiquitita. Ahí, pero... Se abre la zona de degustación por última vez en este miércoles de menú sorpresa. Ya se acerca Maga por el equipo verde. Viene Anita por el equipo rojo. Elena, Flor. ¿Cómo está? No, no, ya está la para atrás. ¿Se queda Maga? ¿Se queda Maga? Sí. Sí, muy bien. Y se queda Anita entonces. Bueno, llegó el postre. Un postre dulce que tenía que contar con una preparación salada. ¿Qué habrán hecho, no? Lo vamos a saber después del corte. Vamos a tener la devolución de nuestro jurado y vamos a conocer los puntajes de ambos equipos del día de hoy. Seguido a volcamos. Seguimos en el gran premio de la cocina con mucha expectativa para saber cómo salieron estos postres. Nos quedó pendiente esta última devolución para ambos equipos. Si están listas, arrancamos. Cris. Magali, capitana por causa del equipo rojo. ¿Cómo ves vos tus copas? En mi mente me gustaban. Después cuando puse la crema, me imaginé que cuando estaba caliente la estructura de la crema se iba a poner más líquida. Y bueno, es así. Pero creo que está rico, está salado y también tiene un poco de dulce. Tiene fruta fresca, tiene fruta cocida. Almendras que las pelamos. La fileteamos. Como una ensalada de fruta media rara. ¿Qué pasó? No está fe. O sea, reconozco que la consigna de un postre con algo salado no es fácil de lograr. Bueno, me dieron una sorpresa. No, no. Era muy difícil de lograr. La verdad que cuando vi que tenían todo lindo y todo prolijo para armar. No sé por qué eligieron una copa, no sé cómo eligieron estas texturas y estas cantidades. Está como muy salado. La crema se hizo líquida. Sí. Y nada, es una manzana con sal. Sí, sí. Qué lástima. Feli. Lo he imaginado. Le voy a decir algo. No te lo tomes a mal. No, por favor. Me asustás. Horrible. Horrible. Mirá que yo como un montón de cosas. Pero está como que no lo entendés. Sí. Muy salado. Y la fruta no está tan dulce. Como que no hay un contraste de salado y dulce. Sí, sí. Y después ahí fruta pasa que ya la probé en el solomillo. Sí, no, la verdad que lo hicimos todo. Está raro. Lo hicimos todo. La idea me parecía genial. Yo no lo hubiera puesto en una copa. Hubiera dejado de lucir las frutas. No sé. Si hicieron un papillot, lo hubiera presentado. Diferente. Lo hubiera ido por otro lado. Capaz que la sal, lo que hicieron salado en un coste. Pero así en la copa es como un enchastre. Y pruebo y hay pura sal. ¿Querés probarlo, Maga? Totalmente. ¿Querés ver cómo está? Sí, me gustaría. Igual en la cabeza ya me parecía que iba a ser así. Pero bueno, no íbamos a hacer otra cosa. Porque escuchar un horrible de la presidenta del jurado es fuerte. No. No, no estaba nada bueno. ¿No? No. Me lo como porque ya lo tengo en la boca. Pero la verdad que no. ¿Por qué? Porque lo tenés en la boca y porque estamos en tele. No, no. Tomá, tomá, tomá. No, no, yo estoy bien. Un vasito de agua. Yo también. Un vasito de agua. Para el mal trago. Ahí está. Bueno. Está bien, pero sí que se quede tranquila que la devolución tiene que ver con lo que probaron claramente. No, sí, por supuesto. La sí. Tienen razón la probar. Mirta. Decirle que no le guste. Bueno. Yo te quiero mucho. Los quiero a todos. Gracias, qué bueno. Pero soy honesta. O sea, viste que yo no cocino. Pero cocino mejor que vos. Acá, acá. El resto no. No. Es como... Fue duro eso. Puedo ser bestia. Es como que fui a comprar maní salado a la dieta ética, encontré un poco de banana, tuc, compré crema tuc. Es como que cada cosa por separado me encanta, pero junto no entiendo. Sí, sí. Vale. Pero te quiero. No, estoy. Gracias. Eso es lo importante. Eso es lo más importante. Mirta, cerramos esta devolución para el equipo verde. Vamos a ver cómo están los postres que trajo el equipo rojo. ¿Aritas? Bueno, vamos a la mesa. Es la dulce salado. ¿Cómo quedó? Por separado todo riquísimo. Ahora vamos a ver cómo queda la combinación. Cris. Bueno, es un postre tibio, me diga, ¿no, Ana Paula? Sí, es como un crumble con la masa que tiene salado, que tiene maní, un poco de sal. Las peras y las manzanas las cocinamos como para un crumble con azúcar mascavo, un poquito de romero. Para darle un poco de modernidad. Un poquito de crema que el jurado pidió, fruta fresca. Mirá, la parte salada con la masa estaba muy bien lograda. Bien. El caramelo me parece divertido, las frutillas me encantan. Las peras quizás están demasiado dulces. Y de falta esto que yo les pedí es algo que lo haga más cremoso, más fresco. Pero es como, viste que, es que comer plumas. Vátele el helado de crema ahí. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué dijiste? No, comer plumas, viste que... Nunca comimos nosotros, gracias a Dios. ¿Plumas? ¿Viste los tres inflados cuando comían plumas? No sabemos cómo sabe. Es como que ese, cuando lo comes, se seca la boca. ¿La masa? Todo. Ah. ¿Vos también querés probar? No, no, después lo probé yo. O sea, el título sería, lo hago pero no lo como. Ay, qué feo, bueno. ¿Lo querés probar? No, después. No. No quiere, no quiere, no lo obliguemos. Feli. Está buena la idea. Gracias. Yo estuve probando. A ver, a simple vista los vi por ahí, no estaban tan parecidos. Uno tenía mucho caramelo, el mío tenía menos. Sí, se me rompió un poco el... Ah, se rompió, bueno. Y después vi que batieron crema a último momento y la agregaron. Por ahí, bueno, no quedó montada. No llegó. Entonces, acá se pierde. Voy a probar. Creo que la consigna está lograda. Sí. O sea, hay un postre con una preparación salada y me gusta. Bien. Y está buena. Bueno. Las peras, ¿qué le pusieron? ¿Me dijiste, Romero? Un poquito de Romero, azúcar mascavo, jengibre, un poquito de mermelada y una cascarita de limón para darle un poquito de... Eso está como súper interesante y después viene como algo un poco más salado que me gusta mucho. Es verdad que por ahí le falta una frescura porque estas frutillas están divinas ahí, pero no sé cómo entrarían en todo esto. Me parece que son ácidas, nada que ver. Algo le falta. O sea, una bocha de crema fría, capaz que es eso. No faltó eso. Pero yo creo que la consigna está lograda. Gracias. Mirta, bueno, yo empecé con esto, cosa que me encanta. Caramelo. Pero que venga la presentación con eso ya me entra. El sabor me encanta. Eso era jengibre. La fruta. Y me parece que vos decís eso que era jengibre. Lo que me pasó, a mí no me tocó crema. Ahí, mirá, pero es muy poquita. Ah, pero no vale. No, a vos te tocó la crema. No, a mí tampoco, ¿eh? No, no vale. Y me gustó mucho el sabor de la pera, del crumble también, pero necesito un café para empujar o, viste, patada en el pecho. Café mejor. Café mejor. No, qué rico, pero... Era mejor las plumas. Era mejor las plumas. La pluma del café. No, no, no es tanto la pluma. Usted, bueno, usted andará con plumas, no sé, mijo. Yo necesito un café. ¿Lo puedo probar? Sí, pero que lo pedimos tantas veces y que no quería. Me da el vino. Por supuesto. ¿Puedo usar tu cuchara? Por supuesto. Gracias. Está feo. No es feo. No es feo. Me piden que sea mala. Una bocharrada de crema es riquísimo. Claro. Bueno, ¿dónde está? No tengo. No. Le faltó, le faltó eso. Pero venía bien y la consigna parece que está cumplida. Eso es un montón. Anita, cerramos esta devolución para el equipo rojo también. Los dejamos. Tienen un puntaje que poner. Mirá, Mirta, no sé qué vas a hacer. Con tu puntaje me voy. Me voy con nuestros cocineros y con Juan. Un día importante porque si saca ventaja al verde, ya casi que es inalcanzable, pero si se acerca al rojo, aparecen los miedos. Así que hay que ver. Exactamente. Recordemos que el equipo que primero gana cinco semanas es el equipo que pasa completo a la fase individual. Sí. Y el equipo rojo ya lleva cuatro semanas ganadas. Así que si se recupera un poco esta semana y gana esta, ya está. Pasamos a la etapa individual. Semana que puede ser definitiva. Bueno, si están listos, escuchamos los puntajes del día de hoy. Vamos. Mirta, tu puntaje de secreto. Yes. Ya lo anotaste en la tarjeta. Ay, que me duele, me duele. No digas nada. Te pido, por favor, ni un gesto. Los dos a la final, a Bariloche, los dos. No, no, no. No, la llave, el cofre, la peli. No. No. Bien. Ese sobre está firmado, Mirta. Firmado, sellado y lacrado. Perfecto. Ponelo dentro de la olla urna que está delante tuyo. Pesa la tapa. Te aviso para que sepas. Ahí está. Ahí está. Te pedimos una devolución general para nuestros cocineros. Primero, mis felicitaciones a ambos equipos, si no es por quedar bien. La verdad, admiro profundamente a los cocineros, a los chefs. Me resulta muy difícil decir. Realmente, me parece el trabajo, los veo correr, los veo organizados, el capitán comandando. La verdad, los miro y digo, yo esto no lo puedo hacer ni loca. Así que, ¿qué les puedo decir? Puse un puntaje, los dos a la final, ¿no? Bueno, está bien. Gracias, gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, gracias. Ahora sí, vamos a conocer los puntajes de los equipos del día de hoy. Comenzamos por el equipo verde, Cris. Equipo verde arrancaron muy bien con la ensalada caribeña. Me gustó la combinación, era rica, era linda y era elegante, así que muy bien por ahí. Después llegaron con un plato agridulce, que para mí fue uno de los mejores platos del equipo verde en esta temporada. Me encantó, estaba bien acompañado, vino sabores y el punto de la carne era excelso. Y después, para terminar, lamento informarles que es verdad, sí, era incomible el postre ese, no lograron la combinación salado con dulce. Por el solomillo, mi puntaje por hoy es un 6. 6 puntos de Cris para el equipo verde. Feli. Equipo verde, cumplieron la consigna con la primera entrega. Me gustó, estaba bien pensado, bien logrado. Con el solomillo lo mismo, con la segunda entrega también. Bien el punto, bien cómo terminaron el plato, bien el equilibrio de dulce y salado. En el último, un fiasco. Para mí, muy feo, de verdad. Es algo que uno metés y no entendés qué estás comiendo. Y eso no está bueno cuando estoy comiendo un postre. Mi puntaje hoy es un 6. 6 puntos de Feli para el equipo verde. Para el equipo verde, entonces, 12 puntos. Ahora vamos a conocer los puntajes del equipo rojo del día de hoy. Cris. Equipo rojo. Andrés, me gustó verte volver a la cocina con esa alegría. Hiciste un muy buen plato con Jakub. Hicieron unos lindos camarones con una ensalada que caminaba muy bien. Y sobre todo, algo moderno. Camarones con salsa de naranja y quedó muy bien. Después, creo que Marcial tuviste un muy mal día. Volviste a pasear con la carne. Estaba muy bien la idea, muy bien el plato, muy bien acompañado, pero la carne estaba cruda y eso era el plato principal del día. Y para terminar, me parece Florencia y Ana Paula que la consigna estaba cumplida. Faltaban 5 para el peso. No estaba terminado. Y Momo como capitana, pareja. Siempre con 5 puntos. 5 puntos de Cris para el equipo rojo. Feli. Bueno, equipo rojo. Me gustó la primera entrega. Me gustaron esos camarones un poco más picantes, más fuerza. Se la jugaron con esa mayonesa con naranja. Me parece que fue un plato bien logrado. Bueno, el solomillo no. Llegó crudo. Pero aparte de eso, me parece que estaba bastante dulce el plato. Que le faltaba tener un balance y que no fuera todo lo que agregaron. Fue muy dulce. Y por último, el postre me parece que cumplió consigna. Es verdad que le faltaba terminarlo y algunos detalles que lo hicieran súper rico. Pero estaba cumplido. Me gustaron esas peras con romero, con jengibre. Me pareció que fueron interesantes, fueron creativos. Y eso me gustó mucho. Por eso hoy mi puntaje es un 6. 6 puntos de Feli para el equipo rojo. En total para el equipo rojo, 11 puntos. El día se lo lleva el verde tan solo por un punto. Obviamente con 12. Y el acumulado dice lo siguiente. 37 puntos el equipo verde y 29 el equipo rojo. Bueno, muy bien. Felicitaciones equipo verde por haber ganado el día. Tres días consecutivos lleva ganado el equipo verde. Equipo rojo, vamos a recuperar un poco esta semana. Queda el jueves y el viernes por delante. Mirta, te pedimos que te acerques. Vamos a despedirnos. Un aplauso grande para Mirta. Muchas gracias a ustedes. ¿Querés desfilar? Desfilar. Es tu momento. Ahí está. Gracias. Ahí estamos. Bueno, bueno, tampoco bueno. Estamos bien. Comiste bien. Muy bien, la verdad. Ya está. Chao y no ceno. Le quiero agradecer a mi doctora Vicky Chaya. Fue un permitido. Un goceto. Igual fue probar, pero la verdad lo que probé es riquísimo. Me encanta porque viste que te cocines. Es un vino. Es muy lindo. Es un vino. Así que gracias. Gracias a vos. Gracias a ustedes. Que se repita esta vez con el té, el five o'clock, el... Vamos a organizar. Un turno, un gran premio de la cocina. Ya, nos vemos más seguido. Nos juntamos por acá. Vamos a armar un grupo, un chat. Ahí está. Así nos vamos comunicando. Excelente. Muchísimas gracias, cocineros, señores del curado. Un placer. Mi vida. Un placer. Gracias a ustedes por acompañarnos. Nos encontramos mañana jueves. Jueves dulce. Vamos a ver qué pasa en las cocinas. Nos vemos acá a las 17.15 en esta fiesta. ¿Por dónde, Juan? Por el 13. Chao.